Por las ganas de mi cuerpo Por rezar en el duranguense Me llamo Joaquín Santarán De la mesa procedente Gratico al cari Porque ya lo sabe mucha gente En la tierra está lloviendo En el cielo está nublando Y con el correr no hay tiempo Si sembrasas cosechado Yo tengo muchos amigos Porque así me he confortado Solo hay que saber vivir Y vivir para saber Dice Joaquín que en la vida Se sufre pa' merecer Respeto y me respetan Y siempre así quiero ser Música Ser hombre y vale el paro del dinero El buen ejemplo de padre Es que hay que agarrar y heredarlo Porque en honor de los hombres Se suelen de Pistoleano Música Ahora llegará que el rancho se viene de Culiacán Pasar por muchos huevos y tron El treno se encuentra en la Zatlán Y en la mesa del rodeo Del puerto vas a mirar Alex Compa Marcos Lo crema Dice más o menos Así por este music ¿Qué dice? Alex Compa Marcos Chaparitos Chaparitos Alegre Alegre Se pasan en todos lados Y me tocó saludarlos En un rancho allá en Durango Con whisky y con cerveza La banda estaba tocando Y también una acordeón En la fiesta estaba alegrando Los dos hombres de negocios Y cuando pueden cristian Se amanecen y anochecen Y así lloran, fotorrian Jalando los dos alejos Siempre está pa' los que sean Nunca se entran por las ramas Su amistad es muy sincera Tienen fachada de cremas Pero son muy amigables Respetan los dos con la gente No vayan a equivocarse Con damas y con amigos Siempre listos pa' jalarse No los agarren cansados Si se trata de fiestarse Por Torrané, por Jalisco Los han de ver muy seguidos Por México y Culiacán También son bien recibidos Por Las Vegas y Miami Los cremas se han divertido En un yate por el mar O apostado en los casinos Con pa' marco y con pa' rolas Los dos son sin ser espada Son sucesito En un yate por el mar La empresa bien la maneja La empresa bien la maneja Ser que que no está tan fácil Todo tiene su nivel El negocio es importante Saludan a gente chica, saludan a gente grande Ellos no hacen distinciones, pues todos somos iguales No dicen ni lo sostienen, son para más lo que valen Ya se olviden las cremas, porque salió el día de la tarde Como no cantar corridos, como no cantar canciones Se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que en eso dan razones Como no cantar corridos, como no cantar canciones Se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que en eso dan razones El hombre pa' ser bien visto, no hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones La amistad se da de frente, no se anda por los brincones Música Quiero que lo sepan todos Soy humilde de renacencia Mi madre es mi fortaleza Mi familia son la esencia Heredada de mi padre Hombre de mucha experiencia Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Música Poco a poco te adueñaste de mí Fui sintiendo un gran amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mí Lo más lindo de mi vida conocí El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y espero que me puedas comprender Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras Perder tu cariño Pero todo se me olvida cuando me besas Mi amor Música El amor ha llegado a mi ser Te confieso que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas comprender Música Y me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Música Música Y tengo miedo que tú no me quieras Perder tu cariño Música Pero todo se me olvida Cuando me besas Cuando me besas Mi amor Pero todo se me olvida Cuando me besas Mi amor Sale pues Avanzamos con más música Para todos ustedes Para que sigan disfrutando Una cancionita que hay por nombre Una aventura Y dice más o menos Música Aparte de sus amigos Los Renovados de California Y por este mismo Música Pero quererte jamás Andro pues esto dice Pero quererte jamás Complaciendo por Ray Música Adios compa Marco Música Si es que te marchas O me quieres de violar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces Que te amabas Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas Que te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no oigo más Música Quiero quererte jamás Música Antes de ti yo ya tenía troque Si te dije te quiero Es porque siempre te decí Música Pero quererte jamás Música Música Corría en memoria Aprenderse a tu mujer Comparte bien Música Te soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tus noches de placer Música 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 Es un consejo Quiero que lo entiendas bien Que no te creas De quien te diga querer Música Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no oigo más Música Música Por quererte jamás Música Música Porque mi amor No se destresa Por lo que es Música Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Hoy soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Música Y el bonitón borre el agua Desgranando la arenita Música Así se desgrana el alma por una mujer bonita Música Yo prefiero verte muerta que gozando en otro brazo Música Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Música Para que veas Dígame lo mucho que yo te quiero Música Ella nos da la marión Hacienda Santa María Música Qué bonitos ojos tienes Tesoro del alma mía Música 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 Con unos cuantos besitos eres tu cariño mío Música Qué bonito el tiempo de agua Música Con unos cuantos besitos eres tu cariño mío Música 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 Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando Música 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 Y avanzamos como música para todos ustedes Música 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 Ay, ay, amor Ay, ay, amor Música Que linda es Música 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 Y así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós Mis sufrimientos Cuando tú estás cerca de mí Estoy contento Ay, ay, amor Qué linda eres Así quisiera que fueran todas las mujeres Adiós, adiós Mis sufrimientos Cuando tú estás cerca de mí Estoy contento Rolando mujeres, rolando el perigo Rolando mis carros, la gente me ha visto Allá en Costa Rica y también en Solado Por mis camaradas, como me ha paseado Como me divierto corriendo mis carros Pero más me gustan mujeres al lado Y una luna hielera repleta de botes Para que donde le hagan hacer un borlote La gente que quiero siempre está conmigo Y eso de mi parte está bien correcondido Me gusta que jalen, que no se me trajen Quienes buenas y malas siempre pa' delante Que sigan las fiestas, que no se me trajen Que que traigan mal Y no para el desempace Que suene el torteño Que truene la banda Que suene el torteño Que suene el torteño Que suene el torteño Y cuenten con el mío Rolando mujeres, rolando el perigo Rolando mis carros, la gente me ha visto Soy hombre tranquilo Yo nunca he tornado Fue yo preferido Andar con los riendos Pero si me brinca Y hay quien viene al paro Está más venido Y el fantasma hay un lado Música Música